Se ha liberado y ya está disponible MiniOS X LTSB 2021, un Windows 10 más limpio, ligero y simple. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Ya saben de antemano que me gusta darle continuidad al trabajo de los entusiastas que hacen esta clase de Windows 10 más optimizados y totalmente diferentes a los que ya estamos acostumbrados a ver. Hoy le vamos a estar dando una review fresca a MiniOS X LTSB, la versión 2021 que fue elaborada por ese gran crat que es Daniel Rodríguez. Directamente, claro que sí, los enlaces a todas sus redes sociales estarán abajo en la descripción. Su gran trabajo con los sistemas MiniOS y Delta es sin duda de aplaudirse y todos sus proyectos lo encuentras ya en su nueva página web donde está todo bien organizado y estructurado. Así es que dicho esto, vamos a comenzar de primera mano en el proceso de la instalación, tal cual un Bot 10, un Windows 10 tradicional con los requisitos oficiales. Esta versión hay que destacarla, es la MiniOS 10 LTSB de 64 bits que soporta el modo UEFI. Cuando finalmente terminamos el proceso normal de instalación típica de un Windows 10, podemos encontrarnos algo que me gusta demasiado y es esta clase de asistentes, es tal cual ahí, Delta Assistant, que es totalmente opcional, pero si preferimos darle ahí en comenzar, se aplicarán al sistema la mejor optimización, temas premium, ciertas configuraciones que ayudan a tener un sistema fluido y claro que sí, también los gadgets que hacen que de esta manera tengamos más estilo ahí en el sistema operativo. Finalmente, cuando ya tengamos todo esto totalmente ya terminado, ahora sí podemos darle una review fresca a este MiniOS 10 LTSB de 64 bits. Vale, pues ya estamos iniciando lo que es el sistema MiniOS LTSB, la versión de 64 bits. De primera mano vemos un bonito fondo de pantalla de Windows 10, vemos también un excelente tema, sin duda, apropiado de MiniOS. Ahí se aprecia eso, claro que sí. Veamos, por ejemplo, algunas pieles, así se les llama ahí en el programa RedMeter. Aquí lo podemos observar, sin duda también se ve sensacional. Ahí podemos ver lo que es la fecha, tal cual, bienvenidos a MiniOS y tal cual aquí la hora. También podemos obtener también un buscador sensacional aquí, buscar en Google de manera fácil, totalmente sencilla. Acá podemos observar también que de primera mano podemos observar aquí el icono de bienvenidos. Si le damos clic ahí, podemos observar que aquí nos dice, pues una breve descripción de lo que son los sistemas de MiniOS y vemos las redes oficiales acá de la comunidad de MiniOS. La página web, como he dicho, es totalmente nueva. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y también podemos ver ahí lo que es el Facebook, su canal de YouTube también, Twitter, Telegram, el Discord. Así es que directamente todo va a estar abajo ahí en la descripción. Los créditos oficiales para Doofy Project. Y mira, tenemos aquí, por ejemplo, el procesador que se utiliza, la memoria RAM. Podemos observar que tenemos aquí el Windows Update para poder desactivarlo o poder activarlo. Lo mejor y lo más recomendable para sistemas desatendidos es tenerlo acá tal cual en desactivado. También tenemos la carpeta llamada Delta Profesional en la cual se puede encontrar, aquí lo puedes observar, se puede encontrar lo que son ciertos archivos como por ejemplo un blog de notas donde nos dice un poco más resumido de las versiones Delta Pro. Y bueno, también podemos encontrar ciertas capturas elementales del sistema. Ahí podríamos observar cada una de ellas. Y bueno, básicamente ahí lo podríamos obtener también. Un clásico, pero sin duda indispensable. Podemos observar que clic derecho nos habilita aquí. Pues podemos observar lo de Doofy Project, un sitio web, canal de YouTube, Facebook, enlaces abajo en descripción. Pero ojo, si mantenemos presionado la tecla y shift, damos directamente clic derecho, nos aparece acá este menú extendido donde podemos observar. Pues mira, herramientas de sistema, las clásicas predeterminadas con las cuales cuenta ya un Windows 10 tradicional. Las herramientas variadas como Display Plus, Ccleaner, Lari Utilities, Ninja Shutdown. O sea, podemos tener demasiadas, podemos encontrar también herramientas para discos duros, claro que sí, para defragmentarlos. Crystal Dix también, Minitool Partition Wizard, herramientas para gamers, claro que sí, para grabar herramientas de redes también. Puedes encontrar herramientas de drivers, informaciones del sistema para poder visualizar cualquiera de los componentes. Activadores de Windows y Office, porque hay que destacarlo. Estos sistemas no vienen activados, hay que activarlos uno. Pero no te preocupes, porque obviamente tenemos este apartado de activadores de Windows y podemos activarlo de manera sensacional. Opciones de apagado también. Y van a las redes oficiales de Doofy Project. Así es que, pues mira, va sensacional. Sin duda es, me gusta demasiado la simplicidad. Claro que sí, eso es muy apreciable ahí en los sistemas MiniOS. Y eso se agradece demasiado. Hay que destacar que el lema oficial de los sistemas MiniOS y también Delta es que sean sistemas totalmente limpios, ligeros, simples, totalmente optimizados a lo que se pueden centrar. Así es que le podemos dar aquí en propiedades. Podemos ver el espacio usado, 1.2 GB, prácticamente nada. Así es que también eso está muy sensacional. Podemos observar en todos los programas algo interesante, que es que ya cuenta con la versión de Edge Chromium. Porque sin duda te ha ido demasiadas mejoras. Microsoft ya lo sabes a lo largo de lo que te he venido informando. Pues Microsoft le ha dado con todo a las últimas versiones para este navegador. Y mira, ya aquí lo han implementado en los sistemas MiniOS en las versiones 2021. Eso me parece sin duda sensacional porque es un gran navegador. Ya lo sabes de antemano. Entonces justamente ahí lo podríamos obtener. Y bueno, ya tal cual también podríamos darle clic derecho aquí en personalizar. Obviamente lo más recomendable es tenerlo tal cual activado. Y finalmente podríamos irnos acá en la parte de personalizar. En la parte de temas podríamos darle aquí en la configuración de temas. Aplicar por ejemplo este tema. Pues también nos lo podría aplicar aquí de manera sensacional. Nos ha cambiado aquí alguna de las preferencias. Y pues mira, así de esta manera podrías obtener un sistema totalmente optimizado. Totalmente simple, ligero a lo que se centra, a lo que va. Totalmente sensacional. Ya tendríamos acá, por ejemplo, predeterminadamente los temas de Rain Meter. Pero de igual manera puedes implementarlo ahí. Puedes descargarte más pieles. Puedes implementarlo para que luzca más sensacional. Esta barra que también luce perfecta. Y bueno, finalmente te voy a estar dejando todos los enlaces de esta Super ISO LTCB. Pero de igual manera en el canal de Daniel Rodríguez. Ha ido publicando a lo largo de la semana. Ha ido publicando las versiones LTCB, LTCC. También la versión de MiniOS Pro. Justamente estarás viendo lo que es su canal, todo su contenido. Ya lo sabes, te voy a estar dejando los enlaces para que te suscribas. Y directamente siga su trabajo de cerca abajo en descripción. Ahora sí, finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Activar la campanita de las notificaciones. Si te gusta mucho esta clase de sistemas operativos. Que son totalmente personalizados, adaptados. Déjame saber si te gusta esta clase de sistemas. Que son sin duda minimalistas. Que sin duda se centran a esto. A ser sistemas totalmente optimizados. A no verlo ya cotidiano. Que sabemos de aunque tiene un Windows 10 tradicional. Déjame saberlo abajo en los comentarios. Ahora sí, finalmente me despido. Nos vamos a ver hasta en un futuro video. Master Tutu fuera. Peace out. Peace out.